Muy buen día a todas y todos. Sean bienvenidos a la décima séptima sesión ordinaria de la Comisión de Juventud. Agradezco la asistencia de las y los diputados integrantes de esta comisión y de las personas que nos siguen en esta transmisión en vivo. Esta sesión se lleva a cabo en su modalidad remota de conformidad con el artículo cuarto, fracción 45 bis, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículo segundo, fracción 45 bis, 56, 57, 57 bis, 57 ter de su reglamento, así como las reglas establecidas en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de este Congreso de la Ciudad de México, CCDMX diagonal JUPOPO diagonal 013 diagonal 2020. En esta ocasión el diputado Emanuel Vargas nos apoyará con la Secretaría, por lo que lo solicito tome asistencia de las y los diputados presentes a efecto de verificar si tenemos quórum legal necesario para abrir la décima séptima sesión ordinaria de esta comisión. Disculpa, no tenía actividad el micrófono, creo que sí, diputada. Gracias. Por instrucciones de la presidencia se procede a tomar lista de asistencia. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Presente. Gracias, diputada. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, presente. Gracias, diputado. Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo. Está lista. El de la voz, presente. Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. Diputado Eleazar Rubio Aldarán. Presente. Gracias, diputado. Y diputada Ana Patricia Váez Guerrero. Se informa a la presidencia que hay un registro de cuatro diputados, por lo cual tenemos quórum. Gracias, diputado. En virtud de que hay quórum legal necesario, siendo las diez horas con treinta y siete minutos, se abre la décima séptima sesión ordinaria de la Comisión de Juventud. Solicito a la secretaría dar lectura al orden del día y consulte a los integrantes de esta comisión si es de aprobarse. Claro que sí, por órdenes de la presidencia, daremos lectura al orden del día y consultaré su aprobación. Como punto número uno, tenemos la lectura de asistencia y declaración de quórum. Discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. En el punto número dos, tenemos como punto número tres, la discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Como punto número cuatro, tenemos la consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. Como punto número cinco, es la discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo de la Comisión de Juventud por el que sus integrantes aprueban modificar los plazos de la convocatoria a la medalla al mérito juvenil. Como punto número nueve, tenemos los asuntos generales y procedemos a levantar la votación nominal respecto de la aprobación del orden del día. Diputada Ana Hernández Trejo. Diputada Ana Hernández, a favor. Gracias, diputada. Diputado José Martín Padilla. Martín Padilla, a favor. Gracias, diputado. Diputado Eleazar Rubio Alderán. Perdón, diputado. Eleazar Rubio, a favor. Gracias, diputado. Diputada Manuel Vargas, el de La Voz, a favor. Diputada presidenta, le afirmo que se aprueba por unanimidad. Y los diputados presentes. Muchas gracias, diputado. El siguiente punto al orden del día es la lectura, discusión, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. De conformidad con el artículo 224, fracción tercera, inciso B del reglamento de este Congreso, solicito a la Secretaría consulte si se dispensa su lectura, tomando en cuenta que ha sido distribuida previamente y si es de aprobarse en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación nominal, en un solo acto, si es de aprobarse o si es de omitirse, perdón, la lectura del acta de la reunión anterior. Diputada Ana Hernández Trejo. Diputada Ana Hernández, a favor. Gracias. Diputado Martín Padilla. Martín Padilla, a favor. Gracias. Diputado Eleazar Rubio. Eleazar Rubio, a favor. Gracias, diputado. Daniel Vargas, el de La Voz, a favor. Y, diputada presidenta, le informo que por unanimidad de los presentes se aprueba el acta, diputada. Gracias, diputado. El siguiente punto del orden del día es la consideración de la versión etnográfica de conformidad con el artículo 193, párrafo cuarto del reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Solicito a la secretaría, consulte a los integrantes de esta comisión si existe alguna consideración de la versión etnográfica distribuida previamente. Claro que sí, por instrucciones de la presidencia, se pone a consideración la versión etnográfica. ¿Algún compañero diputado tiene algún comentario? No hay comentarios, diputada presidenta. Gracias, diputado. El siguiente punto del orden del día es la discusión, en su caso, de aprobación del acuerdo de la Comisión de Juventud. Por el que sus integrantes aprueban modificar los plazos de la convocatoria a la medalla al mérito juvenil 2019. Sobre este numeral quiero comentarles lo siguiente, para que quede asentado en la versión etnográfica. Que el presente acuerdo se sometería a votación el pasado día 27 de agosto de este año. No obstante, dicha sesión quedó suspendida por falta de quórum. El objeto del presente acuerdo es ampliar el término para poder dictaminar a los ganadores de la medalla al mérito juvenil 2019, con la finalidad de que los integrantes de esta comisión, quienes fungen como jurado calificador, realicen un análisis más exhaustivo y el objetivo de los méritos y logros de cada candidato, a través de una evaluación objetiva de los méritos individuales y colectivos de las y los jóvenes, expuestos en el documento de postulación, currículum y demás documentación que sustentan en los términos de la convocatoria respectiva. Para tal efecto, esta comisión considera que se debe tener tres criterios, los logros y trayectoria, la contribución social del participante y un criterio de discriminación positiva. Estoy segura que con la eventual aprobación de este acuerdo se procurará un análisis más objetivo en favor de cada uno de los participantes. Muchísimas gracias. ¿Tomen en cuenta que ha sido distribuida previamente el acuerdo de referencia, por lo que solicito a la Secretaría ponga discusión el acuerdo en un acto seguido de someter el asunto y saber si es de aprobarse? Claro que sí, por instrucciones de la Presidencia está discusión el acuerdo de referencia. ¿Existen oradores? Toda vez que no hay comentarios respecto, procede a recoger la votación sobre la aprobación del acuerdo de referencia de manera nominada. Diputada Ana Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, a favor. Gracias. Diputado Eleazar Rubio Aldarán. A favor. A favor. El de la voz, a favor. Eleazar Rubio, a favor con el acuerdo. Gracias, diputado. El de la voz, a favor. El diputado Miguel Ángel Álvarez Melo. Diputada Gabriela Quiroga-Ganguiano. Diputada Ana Patricia Váez Guerrero. Presidenta, le informo que tenemos una votación unánime por los presentes a favor. Se aprueba. Gracias, diputado. El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Bueno, únicamente para comentarles que en estos días se les estarán enviando las iniciativas y los puntos de acuerdo que quedaron ganadores derivados del segundo parlamento juvenil para llevar a cabo la dictaminación en la siguiente sesión y poder suscribirlas todas y todos los compañeros integrantes de esta comisión, así como los expedientes de las y los jóvenes que serán acreedores a la medalla del mérito juvenil 2019. ¿Es cuánto, diputado? No habiendo quien haga más uso de la palabra, siendo las diez cuarenta y cuatro horas, se levanta la décima séptima sesión ordinaria de la Comisión de Juventud. Agradezco su asistencia a todas y todos. Muchísimas gracias, diputados. Nos vemos, compañeros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!